Buenas tardes, gracias a ustedes por concurrir el día de la fecha. Vamos a empezar con la primera reunión científica del presente año. Como primera medida, el doctor Bustos va a hablar de los asuntos de secretaría. Bueno, recordarles a todos la realización del XIV Congreso Argentino Internacional de Mastología. A realizarse los días 31 al 3 de septiembre de 2019, así que esperamos verlos a todos en el Congreso. Bien, pasamos la siguiente. Las actividades académicas que vienen ahora en junio, el día 28, se hace el quinto curso de técnicas quirúrgicas en mastología bajo la dirección del doctor Uriburo. Y en julio, día 26, comienza el tercer curso de actualización en anatomía patológica, que son cuatro módulos, están puestos ahí. Y realmente, para los que hacemos la actividad interdisciplinaria de mastología, es un curso que lo recomendamos, y sobre todo por la calidad de las directoras, que es la doctora Isabel Fran y la doctora Alejandra Maciel. Pasamos la siguiente. De esto solamente les voy a mencionar al miembro Betalicio, que es el doctor Nicacio Cunio, bien conocido por todos. Y los miembros adherentes, como son 70, los pasamos y los van viendo ahí, porque si no vamos a hacer una reunión nada más que de decir de miembros adherentes. Y hubo reincorporaciones de socios a nuestra sociedad, que también figuran ahí. Y esto es el informe que tenemos. Ahí está la reincorporación de los miembros. Bueno, para continuar, antes de empezar con la reunión científica, las comunicaciones, les queremos informar que en la reunión de comisión directiva, en la última reunión de comisión directiva, se ha decidido otorgar dos becas a los alumnos de cada curso, de los cursos bienales, para el curso bienal nacional, el metropolitano y el curso con imagenología. Y este año, como ya están iniciados los cursos, se van a becar los mejores alumnos para el segundo año y a partir del año siguiente va a haber dos becas ya directamente para cada curso. Les queremos informar eso porque en realidad nos parece a nosotros muy interesante para poder devolverse a todos ustedes de la sociedad algo de lo que ustedes colabora para que nosotros sigamos existiendo. Bueno, para continuar con las comunicaciones, la primera comunicación del día de hoy es cuál es la influencia de la alta densidad mamaria en el desarrollo del cáncer de mama, diagnóstico por imágenes Junín, Santa Fe, de la doctora Formosa y la doctora Elena. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctores. Nuestro trabajo consistió en estudiar cuál es la influencia de la alta densidad mamaria en el desarrollo del cáncer de mama, sabiendo que la alta densidad mamaria es un factor de riesgo primario independiente para el desarrollo del cáncer de mama que aumenta de dos a seis veces el riesgo del cáncer. El objetivo general de nuestro trabajo fue determinar en las pacientes biopsiadas en diagnóstico por imágenes Junín durante el año 2017 la relación existente entre densidad mamaria diagnosticada por mamografía y el desarrollo del cáncer de mama. Los objetivos específicos fueron analizar cómo incide la densidad mamaria como factor de riesgo independiente para cáncer de mama, analizar la densidad mamaria de las pacientes incluidas en el estudio según la edad e investigar la influencia de los antecedentes familiares en la relación densidad mamaria y cáncer de mama. En cuanto al diseño de la investigación, fue un estudio de tipo observacional, retrospectivo y de corte transversal. Nuestro protocolo de trabajo consistió en revisar todas las anatomías patológicas realizadas durante el año 2017 en nuestra institución ya sea por biopsia core o biopsia estereotáxica por sistema de vacío. Se seleccionaron dos grupos, aquellas pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y otro grupo con otros diagnósticos que incluía tejido mamario normal y otras patologías. Se analizaron las mamografías, tanto las imágenes como los informes, obteniendo las variables densidad mamaria, que es una variable de tipo cualitativa, la variable edad, que es una variable cuantitativa y la variable antecedentes familiares, que es una variable de tipo cualitativa. Los criterios de inclusión fueron pacientes mujeres mayores de 40 años con biopsia realizada en el año 2017 por sospecha de cáncer de mama excluyendo pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama y aquellas pacientes que utilizaban terapia hormonal de reemplazo ya que la misma puede aumentar la densidad mamaria. Durante el año 2017, de enero a diciembre, se realizaron en la institución 390 biopsias mamarias. Fueron descartadas por diferentes motivos, 120 por no haberse realizado mamografía, lo cual impedía evaluar la densidad mamaria, 55 por ser menores de 40 años, lo cual no cumplía con los criterios de inclusión, 2 por ser pacientes de sexo masculino, 14 por no contar con el resultado de anatomía patológica, una fue descartada por no contar con material suficiente para su diagnóstico, y una fue descartada por presentar antecedente personal patológico de cáncer de mama, por lo cual en nuestro estudio fueron incluidas un total de 197 pacientes. Comenzamos haciendo un análisis descriptivo de las variables. La primer variable a evaluar fue la variable edad. Podemos ver en el histograma, a través de la campana gaussiana y el diagrama de cajas, cierto nivel de simetría. Tuvimos un rango de 47 años con un mínimo de 40 y un máximo de 87 años. Y la media de la edad fue de 55 años. Para la variable antecedentes familiares, podemos observar en el gráfico de barras la distribución porcentual. Un 32% de las pacientes presentaron antecedentes familiares positivos para cáncer de mama, contra un 68% de pacientes que no presentaban antecedentes familiares para cáncer. Para la variable ACR, también podemos observar en el gráfico de barras, un 63% de las pacientes presentaron mamas no densas, esto incluía un total de 124 pacientes, contra un 37%, es decir, 73 pacientes que presentaron mamas densas. Para la variable cáncer, el 31% de las pacientes, es decir, 62%, tuvieron diagnóstico positivo para cáncer de mama, contra un 69% de pacientes que fueron negativos para cáncer. Luego de analizar las variables de manera descriptiva, hicimos un análisis de relación entre variables. Las primeras variables que evaluamos fueron densidad mamaria y cáncer, a través de la tabla de contingencia. Incluimos a la totalidad de las pacientes del estudio, 197. Por la prueba de chi cuadrado, obtuvimos un valor de P de 0,34. Y como podemos ver, tanto en la tabla de contingencia como en el gráfico de barra, que la proporción de cáncer entre mama densa y mama no densa no son estadísticamente diferentes. Tuvimos 42 pacientes con cáncer que tenían mama no densa, contra 20 pacientes con mama densa. Luego analizamos la relación entre densidad mamaria y cáncer en aquellas pacientes que no presentaban antecedentes familiares de cáncer de mama. Y aquí solo incluimos 133 pacientes. Hicimos también la tabla de contingencia. La prueba de chi cuadrado nos dio un valor de P de 0,08. Pudiendo observar que las proporciones de cáncer entre pacientes con mama densa y mama no densa no son estadísticamente diferentes, observando mayor proporción de cáncer en las mamas no densas. 35 pacientes con mama no densa tuvieron cáncer, contra 13 pacientes que tuvieron mama densa tenían cáncer. Se realizaron pruebas para comprender si existían diferencias en las medias de edad entre grupos, según ACR y cáncer. Se compararon la media del desvío estándar de la edad entre pacientes con mamas densas y mamas no densas, siendo 60.1 más menos 10.8 años y 48.7 más menos 7.3 años respectivamente, por lo que la diferencia de edades es estadísticamente significativa, concluyendo que el promedio de edad de las pacientes con mama no densa es estadísticamente mayor al promedio de edad de las pacientes con mama densa. También se compararon la media del desvío estándar de la edad entre las pacientes con diagnóstico de cáncer y aquellas con otros diagnósticos, siendo valores 60.8 más menos 12.9 años y 53.1 más menos 8.9 años respectivamente, por lo que la diferencia de edades es estadísticamente significativa. Por lo tanto, el promedio de edad de las pacientes con diagnóstico de cáncer es estadísticamente mayor al promedio de edad de las pacientes con otros diagnósticos. Por último, y para concluir, se calcularon los porcentajes y sus respectivos intervalos de confianza del 95% para ACR y cáncer, utilizando como punto de corte los 50 años basado en la bibliografía. Podemos observar una amplia diferencia de porcentaje de mama densa entre mujeres menores y mayores de 50 años, siendo el grupo etario más bajo el de mayor porcentaje. 62% de pacientes menores de 50 años tuvieron mama densa, contra 24% de las pacientes mayores de 50 años. Y a su vez también observamos mayor porcentaje de cáncer en las mujeres mayores de 50 años, 40% contra 16% en las mujeres menores de 50 años. Como podemos observar en el presente trabajo, la relación entre alta ansiedad mamaria y desarrollo de cáncer en las mujeres mayores de 40 años en nuestra institución no está presente, siendo que el cáncer se encontró más frecuentemente en las mujeres de mayor edad y la ansiedad mamaria se encontró en las mujeres más jóvenes. Por lo tanto, no detectamos una relación estadística significativa entre alta ansiedad mamaria y desarrollo de cáncer, observando mayor proporción de cáncer en mamas no densas, observando que el promedio de edad de las pacientes con mamas no densas es estadísticamente mayor al promedio de edad de las pacientes con mamas densas, y observando mayor porcentaje de cáncer en las mujeres mayores de 50 años. Luego de realizar este estudio, nos surgió el interrogante de cuál era la verdadera relación entre alta ansiedad mamaria y cáncer. Creemos que esta relación existe y no puede ser despreciada porque hay importante bibliografía que lo avala, pero sí creemos que quizás sería prudente evaluar cuáles son las variables que se deberían controlar para que esta relación sea realmente apreciada. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Interesante su trabajo. Queda a consideración el trabajo de la doctora Formosa de colaboradores. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, doctor Dávalos. Quedate acá. Bueno, el trabajo es interesante, es difícil llegar a una conclusión definitiva. Bueno, yo creo que no se puede en un estudio transversal donde uno ve una prevalencia de cáncer de mama. Supongo que no se puede en un estudio transversal. Supongo que habrán sido asintomáticas las señoras. Porque si no son asintomáticas, uno no puede evaluar. O sea, uno lo que acá propone es si la mama densa aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces usted, o los que hicieron el trabajo, no pueden llegar a la conclusión, en un corte transversal, y más se han incluido pacientes de 40, 50 años, si la mama densa es un factor de riesgo o no. Bueno, yo siempre pregunto en los simposios o reuniones que se hacen, a partir de qué edad la mama densa es un factor de riesgo. Mientras haya menstruaciones, es muy probable que la mama densa exista en las mujeres que tienen menstruación. Por otra parte, es lógico que se encuentre más cáncer en mujeres de más de 50 años. Entonces, este es un estudio transversal en donde ustedes concluyen que la mama densa no está relacionada con más cáncer, porque ustedes han biopsiado mujeres de más de 50 años donde hay más cáncer en esa edad. Yo creo que el valor sería que ustedes agarren mujeres sanas con mama densa y la sigan en el tiempo, y ahí veremos si realmente esa densidad mamaria a partir de los 50 años hay más cáncer de mama que en las mujeres que no tienen mama densa. Este es un estudio interesante, pero creo que no se llega a la conclusión que ustedes quieren determinar si la mama densa es realmente un factor de riesgo. Acá en el estudio de ustedes es interesante, muestran lo que han visto, pero para determinar si es un factor de riesgo no pueden hacer un corte transversal. Tiene que ser un seguimiento del tiempo. Bien, muchas gracias doctor. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor Lerac. Sí, es decir, hay un sesgo de selección. No estás siguiendo las mamas densas versus las mamas no densas y ver qué pasa. Ya has seleccionado las que han sido biopsiadas. Y por otro lado, el otro factor que tiene la mama densa es el de ocultar las lesiones. Y vos estás evaluando solamente las lesiones que detectaste, no las lesiones que no detectaste. Entonces, esos son los dos elementos fundamentales. Bien, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Los pregustos? No, coincido con los comentarios del doctor Dávalos y el doctor Lerac, porque incluso el título de tu trabajo es cuál es la influencia del alta densidad mamaria en el desarrollo de un cáncer. Entonces, creo que es a través del seguimiento. Si tengo una mama densa, la sigo para ver si en qué influencia va a desarrollar el cáncer o no. Te oigo eso como un comentario coincidiendo con la lectura de los doctores. Sí, coincido. Bueno, muchas gracias doctora. Gracias. Bueno, continuamos con la segunda presentación. Quimioterapia neoayudante, indicaciones y resultados, experiencia de 15 años, del Instituto Alexander Fleming, doctores González Pereira, Coló, Ponce, Fabiano, Loza, Amad, Misler, Constanzo, Nervo, Nadal, Loza y Chacón. Gracias doctora. Buenas noches. Bueno, buenas noches. El trabajo que voy a presentar se titula Quimioterapia no adyuvante, enfoque actual, experiencia en el Instituto Alexander Fleming. Como introducción, recordar que la quimioterapia no adyuvante, también conocida como terapia sistémica preoperatoria o quimioterapia primaria, describe la secuencia del tratamiento sistémico antes de la terapia locoregional. Aunque los primeros estudios aleatorizados no mostraron beneficio en supervivencia con quimioterapia no adyuvante en comparación a la quimioterapia adyuvante, se lograron varias ventajas, como por ejemplo, el downstaging de la enfermedad en la mama y la axila y las implicancias pronósticas de la respuesta tumoral. A fines de la década de los 80, se iniciaron varios grandes ensayos aleatorizados, prospectivos, que comparaban la quimioterapia en el cáncer de mama operable en etapa temprana con la quimioterapia adyuvante. Uno de los estudios fue el NSAVP B18, que fue un ensayo clínico clave que comparó la administración de cuatro ciclos de adramicina ciclofosfamida preoperatoria versus posoperatoria. En este estudio, la tasa de respuesta patológica completa fue del 13% y la tasa de cirugías conservadoras de aproximadamente el 60%. Una de las conclusiones que dejó este trabajo fue que, después de 16 años de seguimiento, no se constataron diferencias entre los brazos neodayuvante y adyuvante en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Otro de los estudios pivotales fue el NSAVP B27. Sus resultados sugieren que la terapia secuencial con taxanos es superior a la que utiliza solo antraciclinas, alcanzando de esta manera tasas de respuesta patológica completa del 26% con taxanos y del 13% solo con antraciclinas. Otro de los conceptos grandes que dejó este trabajo fue que pacientes que lograban respuesta patológica completa tenían mayor sobrevida global y libre de enfermedad que aquellas que tenían enfermedad residual. Existe consenso sobre los subgrupos de pacientes con más probabilidad de beneficiarse del tratamiento neodayuvante. Sin embargo, su utilización en la práctica clínica sigue siendo muy variable. Pacientes seleccionadas con cáncer de mama en etapa temprana, identificadas como candidatas a realizar quimioterapia neodayuvante, podrían considerarse para realizar quimioterapia neodayuvante ya que pueden beneficiarse. Los factores que favorecen la quimioterapia no adayuvante en pacientes con cáncer de mama operable incluyen alto índice de volumen tumoral, axila positiva, características biológicas del tumor como alto grado, receptores hormonales negativos, GERDOS positivo y triple negativo, y también las pacientes jóvenes. Los objetivos de este trabajo, los principales fueron describir las tasas de respuesta clínica, imaginológica y patológica en la mama y la axila obtenidas con la quimioterapia no adyuvante en pacientes con cáncer de mama tratadas con el mismo algoritmo en la misma institución. Y como objetivo secundario, evaluar las tasas de cirugía conservadora en pacientes con cáncer de mama que reciben quimioterapia no adyuvante. Para lo cual, se realizó una evaluación retrospectiva de 2.920 pacientes intervenidas quirúrgicamente entre los años 2002 y 2018, de las cuales 140 recibieron quimioterapia no adyuvante y se seleccionaron 125 con cáncer de mama invasor estadios 1B, 2A, 2B y 3A en el Instituto Alexander Fleming. Se excluyeron pacientes con cáncer de mama inflamatorio y cáncer de mama multicéntrico. Todas las pacientes fueron evaluadas por los distintos miembros del centro mamario y presentadas en el Comité Interdisciplinario de Cáncer de Mama. En esta curva, se puede ver cómo al pasar los años aumentó la cantidad de pacientes candidatas a quimioterapia no adyuvante. En los últimos años, 2017 y 2018, las pacientes tratadas promedian anualmente entre los 30 y 35. Para la evaluación inicial, se realiza examen físico, mamografía y ecografía mamaria. Inicialmente, la ecografía de partes blandas axilar se realizaba en casos seleccionados y a partir del 2014, se realizó en forma sistémica a todas las pacientes. En los casos de adenomegalia sospechosa, ya sea clínica o ecográfica, se realizó la punción de la misma y la marcación con carbón. A partir del año 2007, se solicita resonancia mamaria con y sin gadolinio, la punción histológica bajo guía ecográfica o estereotáxica según corresponda y estudios de extensión, tomografía de tórax, abdomen y pelvis y centellograma óseo. En cuanto a la estadificación, los tumores se estadificaron de acuerdo a la clasificación TNM y se clasificaron en luminales A, luminales B, luminales BGER2, GER2 y triple negativo. Para el seguimiento y monitoreo intraquimioterapia no adyuvante, se realiza examen físico por el mastólogo y por el oncólogo luego de cada ciclo de quimioterapia recibido. La marcación con clip de las imágenes punzadas se realiza al constatar respuesta y disminución del tamaño tumoral. En algunos casos seleccionados, se realiza ecografía o resonancia ante sospecha clínica de progresión. Y con respecto a la evaluación final, se solicita nuevamente ecografía, mamografía y resonancia, la evaluación final axilares por examen físico y de acuerdo a la respuesta clínica e imaginológica, se decide la conducta quirúrgica. Cirugía conservadora o mastectomía, biopsia de ganglio sentinela o linfa enectomía axilar. En cuanto a la cirugía de la mama, en el caso de la cirugía conservadora, si el tumor no era palpable cuando se finalizó el tratamiento, se efectúa la marcación prequirúrgica con carbón del clip. Se realizan mamografías de la pieza quirúrgica en el momento de la cirugía para verificar la presencia del clip. Y en algunas pacientes, según la decisión del mastólogo interviniente, se realizaron ampliaciones de los márgenes, que es la técnica de shaving. En el caso de la mastectomía, se decide la conducta quirúrgica de acuerdo al informe de ecografía o resonancia con referencia a la distancia del tumor al CAP, para decidir skin sparing mastectomy o nipple sparing mastectomy. En relación a la cirugía de la axila, para la identificación del ganglio sentinela siempre se utilizó la técnica combinada, con tecnesio, que se inyectó entre 24 y 2 horas previas a la cirugía, y con azul patente al 3%, que se inyectó 2 a 3 mililitros. Se extrajeron al menos 3 ganglios identificados como ganglio sentinela, incluyendo el marcado con carbón, y se realizó el estudio intraquirúrgico de los mismos por impronta. Si el ganglio sentinela fue informado como positivo, se completó la linfa de anectomía axilar en el mismo acto quirúrgico. En tanto, si el ganglio sentinela fue informado como positivo en el estudio diferido, ya sea con células tumorales aisladas, micrometástasis o macrometástasis, se realizó la linfa de anectomía axilar en un segundo tiempo. En cuanto al estudio anatomopatológico, se utilizó la valoración de respuesta patológica de Miller y Pain. Se define como respuesta patológica completa la ausencia total de tumor infiltrante en la mama, es decir, respuesta local de Miller y Pain G5, sin afectación ganglonar, respuesta ganglonar de Miller y Pain A o D. y con respecto a la carga tumoral residual, se considera respuesta patológica completa RCB0. Hay datos que sugieren la igual evolución con enfermedad in situ en la mama. Adentrándonos en los resultados, características de la población, la media de edad fue de 46 años en un rango que va de 26 a 77, siendo premenopáusica 64% y posmenopáusica 36% de las pacientes. En cuanto a los subtipos histológicos, el carcinoma ductal fue el predominante, representando el 80% y el lobulillar, el SIO, con un 13.6%. Se seleccionaron aquellos carcinomas lobulillares con grado histológico 3, receptores hormonales negativos, GERDOS positivo o triple negativo, los cuales se consideran que tienen mayor probabilidad de respuesta. En cuanto a la clasificación molecular, los luminales A representaron el 20%, los luminales B y los luminales B GERDOS el 18%, GERDOS positivo 20% y triple negativo 23%. Esquemas de quimioterapia utilizados, basados en antraciclinas y taxanos, en los tumores con sobreexpresión de GERDOS se utilizó trastuzumab desde el año 2007 y posterior a la aprobación del esquema de bloqueo dual, en 2015, se sumó pertuzumab al trastuzumab, utilizando entonces carboplatino, 12-taxel, trastuzumab más pertuzumab por 6, la rama cel trifahena. Se tomó entonces el mismo como estándar de tratamiento en pacientes candidatas a quimioterapia no adyuvante, GERDOS positivas, con tamaño tumoral mayor a 2 centímetros o cualquier tamaño tumoral con axila positiva. En cuanto al examen físico, el promedio de tamaño tumoral clínico inicial fue mayor para los tumores GERDOS positivos, alcanzando los 6 centímetros. En el caso de los luminales A, también tuvieron un tamaño tumoral de aproximadamente 5 centímetros y medio, esto es un tamaño promedio, y se seleccionaron en estas pacientes, se planteó con el objeto de reducir el volumen tumoral, de lograr el downstaging en la mama. Con respecto al tamaño tumoral clínico final, el promedio también se obtuvo mayor regresión para los tumores GERDOS positivos, alcanzando un centímetro. Y para los luminales A, 2.5 centímetros de tamaño final. Por lo tanto, en cuanto a la respuesta clínica en la mama, la mayor respuesta completa se obtuvo en los tumores luminal BGERDOS 63%, seguida por los GERDOS positivos 55% y triple negativos 48%. La respuesta clínica en la axila se logró la mayor regresión en los tumores triple negativos, con el 75%, y seguido por los tumores GERDOS positivos, que negativizaron en un 70%. En cuanto a la respuesta por imágenes ecográfica, la mayor respuesta también se obtuvo en los tumores GERDOS positivos, el 40% tuvieron respuesta completa, en los tumores triple negativos el 38%. Y con respecto a la respuesta por resonancia, también fueron estos grupos los que obtuvieron respuesta completa. Triple negativo 65% y GERDOS positivos 55%. En relación al tipo de cirugía, los criterios para cirugía conservadora fueron respuesta clínica completa o parcial y relación entre el volumen mamario y volumen tumoral adecuada. Por lo tanto, como se ve en los gráficos, la cirugía conservadora, el porcentaje más alto se obtuvo en los tumores GERDOS, alcanzando 76%, y el porcentaje más alto de mastectomía lo tuvieron los luminales A, con el 56%. Al seleccionar aquellas pacientes con tamaño tumoral inicial mayor o igual a 5 centímetros, o cuya relación volumen tumoral-volumen mamario no era adecuada, por lo que inicialmente hubieran sido sometidas a mastectomía, obtuvimos una tasa de cirugías conservadoras del 53%. Las pacientes que presentaron mutación de BRCA, y por lo tanto, independientemente de respuesta clínica e imaginológica, se realizó mastectomía bilateral, fueron 3. En relación a la cirugía de la axila, la biopsia de ganglio sentinela post-quimioterapia no adjuvante se realizó cumpliendo recomendaciones de utilización de técnica combinada, y desde el 2014 se incorporó la marcación con CLIP, y en 2015 con carbón en el ganglio punzado al inicio. En la curva de validación realizada, se obtuvo una tasa de identificación de 94.2% y una tasa de falsos negativos del 5.8%. La biopsia de ganglio sentinela se realizó en aquellas pacientes con axila positiva N1, excluyendo aquellas que presentaron conglomerado axilar a quienes se le realizó linfa de nectomía axilar. Entonces, para esquematizar la propuesta axilar post-neodjuvancia, es que dividimos a la población en dos grupos. Las pacientes con axila clínicamente positiva de inicio, y las pacientes con axila clínicamente negativa de inicio. En el primer grupo, podemos ver que las pacientes que no negativizaron, fueron sometidas a linfa de nectomía axilar. Las pacientes que negativizaron la axila, pacientes con clínicamente N1, hasta finales del 2013, se realizó sistemáticamente biopsia de ganglio sentinela y linfa de nectomía axilar. Y a partir del 2014, se realizó biopsia de ganglio sentinela. En el caso de que esta fuese positiva, se completó la linfa de nectomía axilar, y aquella que la biopsia de ganglio sentinela fue negativa, se realizó radioterapia en áreas ganglionares. En el segundo grupo, las pacientes que tenían axila clínicamente negativa de inicio, se realizó biopsia de ganglio sentinela, confirmada su negatividad, no se realizó radioterapia en áreas ganglionares. Por lo tanto, con relación a la respuesta patológica en la mama, obtuvieron respuesta patológica completa los tumores. GER2 positivos en un 56%, triple negativo en un 55% y luminal BGER2 en el 40%. El grupo que obtuvo menor tasa de respuesta patológica completa fueron los luminales A. En cuanto a la respuesta completa ganglionar, también las tasas más altas se obtuvieron en los tumores luminal BGER2, 82%, triple negativo 80% y GER2 positivo 70%, siendo incluso más alta la respuesta ganglionar que local. Por lo tanto, pacientes con axila clínicamente positiva fueron 70%, confirmadas con histología pre-quinoterapia no adyuvante 40% y que obtuvieron respuesta patológica completa 25%. En este cuadro se puede observar la comparación entre la respuesta patológica completa en la mama y la axila y también la respuesta patológica global. En el caso de los GER2 alcanzó 44% y en los triple negativos 24.1%. En los luminal BGER2, 30%. En cuanto a las recaídas locales, la recurrencia locoregional tuvo una tasa de 3.2% en cirugía conservadora, en mastectomías 2% y en recaída axilar 1.6% con una mediana de seguimiento de 29 meses. Para comenzar con la discusión, el uso de quimioterapia no adyuvante reduce la necesidad de mastectomía y de linfa de nectomía axilar, disminuyendo de esta manera la morbilidad de dichas cirugías, sin aumentar el riesgo de recaída locoregional. En nuestra población, como ya dijimos antes, la tasa de recurrencia local luego de la cirugía conservadora fue de 3.2%. Las tasas crecientes de respuesta patológica completa con agentes terapéuticos contemporáneos, como las terapias anti-GER, se han acompañado de un aumento paralelo de las tasas de cirugía conservadora. Obtuvimos tasas de respuesta patológica completa en los grupos más respondedores, luminal BGER2, 40% yGER2 positivo, 56%, que se correlaciona con las tasas de cirugía conservadora de 54% y 76% respectivamente. El manejo de las pacientes con ganglios positivos pre-quimioterapia no adyuvante es controvertido. Actualmente, muchas pacientes son sometidas a linfadenectomía axilar. Ahora, hay cada vez más evidencia de que esto representa un exceso de tratamiento, particularmente en las pacientes con tumores GER2 positivo y triple negativo, que son las que logran altas tasas de respuesta patológica completa en los ganglios. Se realizaron varios estudios que aportaron técnicas adicionales para optimizar la biopsia de ganglios en tinela post-quimioterapia no adyuvante, como por ejemplo el NCBPB27, en el que se obtuvo, con el uso de la técnica combinada, una tasa de identificación de casi el 90% y tasa de falsos negativos del 10.7. Otro de los estudios fue un subgrupo del estudio ACOSOV 1071, en el que al colocar el clip y el carbón en el ganglio axilar biopsiado y con su extirpación documentada, disminuyó la tasa de falsos negativos a 6.8%. El brazo C del centina determinó que la cantidad de número de ganglios en tinelas examinados afectaba la tasa de falsos negativos. De esta manera, al extraer un ganglio en tinela, la tasa de falsos negativos era de 24.3, cuando se extraían dos ganglios disminuía 18.5 y cuando se extraían tres o más ganglios en tinelas disminuía al menos del 10%. El ensayo canadiense describe una tasa de falsos negativos baja de 8.4 con el uso obligatorio de la imunio estoquímica. También determina que las metástasis de ganglios en tinela, cualquiera sea su tamaño, se consideran positivas y que ante una falla técnica se debe realizar la linfa de nectomía axilar. El panel de expertos de San Galen en 2017 determina que la biopsia de ganglios en tinela era adecuada si se detectaban y examinaban al menos tres o más ganglios negativos. La axila clínicamente positiva o con macrometástasis identificada en los ganglios en tinela se someten a linfa de nectomía axilar. El panel se dividió en cuanto a la afectación con micrometástasis, si justificaba o no realizar la linfa de nectomía axilar. Por último, las guías actuales de NC100-2019 determinan que si la axila es clínicamente negativa, la biopsia de ganglios en tinela puede realizarse en casos seleccionados. De lo contrario, debe realizarse linfa de nectomía axilar. Y que la biopsia de ganglios en tinela tiene una tasa de falsos negativos mayor al 10%, optimizándose, marcando con tatuaje o clip los ganglios linfáticos biopsiados para documentar su extirpación y utilizando un marcador doble y al extirpar más de dos ganglios en tinelas. En esta tabla se pueden ver los estudios antes mencionados. Tanto el estudio ACOSOC como el estudio canadiense realiza biopsia de la adenomegalia y en cuanto a la mayor tasa de identificación se obtuvo en el estudio ACOSOC de 92.7% y la menor tasa de falsos negativos en el estudio canadiense de 8.4%. Nosotros obtuvimos una tasa de identificación del 94.2% y una tasa de falsos negativos del 5.8% luego de la curva de validación. Por lo tanto, en nuestra experiencia, coincidente con la literatura internacional, la biopsia de ganglios en tinela luego de la quimioterapia no adyuvante en pacientes con axila positiva de inicio tiene tasas de identificación y falsos negativos aceptables. Cuando se utiliza la técnica combinada, se extraen más de dos ganglios y mejora con la marcación con carbón y extracción del ganglio positivo. La tasa de respuesta completa axilar es incluso más alta que la descripta en la mama y en este contexto, la aplicación de la biopsia de ganglios en tinela posquimioterapia no adyuvante permite evitar la linfa de anectomía axilar y sus morbilidades. Existen dos ensayos en curso que analizan en forma prospectiva y aleatorizada la necesidad o no de la radioterapia adyuvante axilar y su individualización basada en la respuesta al tratamiento de la quimioterapia no adyuvante. Uno de ellos es el NSABP B51 que evaluará la omisión de la radioterapia en aquellas pacientes con axila positiva que luego de la quimioterapia logran biopsia de ganglios en tinela negativa. El objetivo de este ensayo es evaluar si la adición de radioterapia disminuirá la recurrencia en estas pacientes. Y por último, el estudio Allianz 11202 evaluará el papel de la linfa de anectomía axilar en pacientes con cáncer de mama T1, T3, N1, M0 que tienen biopsia de ganglios en tinela positiva después de la quimioterapia no adyuvante. Por lo tanto, estudiará la radioterapia más la linfa de anectomía axilar en comparación con la radioterapia sola. Para finalizar, las conclusiones de nuestro trabajo fueron que se obtuvieron altas tasas de respuesta patológica completa en la mama en los tumores GER2 positivos del 56% y triples negativos del 55% en comparación con los tumores luminales. Y con respecto a la tasa de respuesta patológica completa ganglionar, también las tasas más altas se obtuvieron en esos grupos. Luminal de GER2 del 82%, triple negativo del 80% y GER2 positivo del 70%. Se describen en nuestra casuística altas tasas de cirugía conservadora. En el caso de los tumores GER2 alcanzaron el 76% y en los triples negativos el 59%. Con beneficio en aquellas que por su tamaño tumoral inicial, con un T mayor de 5 centímetros aproximadamente, y la valoración de relación tamaño tumoral-volumen mamario sin la quimioterapia no adyuvante hubieran sido sometidas a mastectomía. Por lo tanto, en estas pacientes, la tasa de cirugía conservadora fue del 53%. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, queda en consideración el trabajo del Instituto Alexander Fleming. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Dávalos. Realmente, el trabajo es muy bueno. Y yo quisiera hacer algunos comentarios. Un comentario es, no sé si quiere que le haga a los tres al mismo tiempo. A ver, vamos por uno. No, no, pues son fáciles. Porque se va a... ¿Comentarios o preguntas? Si un comentario, todo junto. Si un comentario, uno por uno. Si son comentarios, uno. Sí. Los oncólogos con los cuales yo trabajo, generalmente en los luminales A y en los luminales B, prefieren no hacer neoayuados. El segundo comentario es, ¿cómo estamos seguros de que vamos a obtener tres ganglios sentinelas? Habitualmente, cuando hacemos ganglios sentinelas, personalmente obtengo uno o dos. No tengo tanta experiencia, ni veo tantas neoayuvancias. Y a veces en las neoayuvancias no sé cómo hacen para lograr tres ganglios sentinelas. Y la tercera observación, en el medio que yo trabajo, que es el sanatorio Mater Dei, no al 100% de los casos, no les gusta hacer biopsia por congelación del ganglio sentinela después de la neoayuvancia. No sé si siguen haciendo, yo sé que ustedes hacen ahora tendencia a hacerlo diferido. Si bien tienen una conducta diferente en los tumores operables, que en estos casos, la diapositiva decía que hacían biopsia por congelación por impronta. La doctora Fran, por ejemplo, no le gusta en el Mater Dei, y medio se enoja si le pedimos a nosotros una biopsia por congelación post neoayuvancia haya sido el ganglio positivo o negativo. Por eso, quiero que me aclaren ustedes esos casos. ¿Qué hacen en los luminales? ¿Cómo hacen para conseguir tres ganglios sentinelas negativos? ¿Qué pasa si no encuentran más de tres ganglios? ¿Qué pasa si no encuentran más de tres ganglios? Y bueno, y lo otro... Hablar con los patólogos. Bueno, doctora, conteste, pues son preguntas. Con respecto a la primera pregunta, en el caso de los luminales, la realidad es que los que se seleccionaron fueron, por eso destaque, un tamaño promedio de 5, pero en un rango que iba como hasta los 10 centímetros, o sea que la idea es que uno no va, no está buscando lograr una respuesta patológica completa, sino el objeto de disminuir el volumen tumoral para facilitar la cirugía. Con respecto a la segunda pregunta, de la biopsia de ganglios sentinela, la verdad es que no tenemos grandes dificultades al inyectar el tecnesio, al inyectar el azul, y encontramos el ganglio marcado con carbón, llegamos a 3. Hay veces que también puede haber algún ganglio palpable, pero no hay mayores dificultades, y en el caso de que no marque el tecnesio, por ejemplo, o no llegue el azul, sí hay que completar la linfodanectomía axilar. Y la última pregunta con respecto a los patólogos, en el caso de la neoadjuvancia siempre se congela, se hace por impronta, y la verdad es que los patólogos del instituto no generan grandes quejas, y están bastante adiestrados a hacerlo, así que no tenemos tampoco dificultad con eso. Hay una pregunta al interior, Eugenia, sí. ¿Tenés micrófono para hablar de ahí arriba? ¿Puedes? Linfanectomía. Linfanectomía. No anda micrófono, no te anda micrófono. No va a salir la grabación después, por eso. Bueno, mientras tanto se resuelven, ¿alguna otra respuesta a lo de los ganglios? Creo que respondí las tres. Bueno, no sé, Eugenia, habla ese micrófono, ¿cómo va a ser? Sí, a capela. Yo preguntaba, nosotros también lo hacemos en el estudio de los colegados, y los patólogos tienen bastante dificultades de la congelación, y ellos tienen bastante falsos negativos de la congelación, que son después en un periodo positivo, con el agravante que en todos los casos, como vos bien dijiste, el ganglio centinela, cualquiera sea el tamaño de la metástasis, implica un vaciamiento axilar, no es como con el ganglio centinela en cirugía de inicio, que uno puede aplicar el Z11 o hacer radioterapia, acá tenemos que someter a una nueva intervención a la paciente. Así que me hubiera interesado conocer la opinión de los patólogos de ustedes, a ver si tuvieron dificultades en la congelación. Sí, es un tema interesante, porque la otra pregunta yo relacionaba con eso que dijo Eugenia, yo vi ahí que tenían una tasa de recurrencias axilares de 2.6%, ¿puede ser? 1.6, fueron dos pacientes. 1.6, perdón. Esas pacientes, ¿qué cirugía habían hecho? O sea, habían sido positivas de inicio, después se negativizaron, ¿qué es su grupo? ¿Te acordás? Sí, fueron positivas de inicio y se negativizaron. Las dos. Sí. ¿Y no te acordás que su grupo biológico era? Luminal B, GER2 y triple negativo. Sí, ¿hay otra pregunta ya? Ah, la doctora Fran apareció. Sí, un patólogo. ¿Estás enojada? No, para nada. Soy la doctora Fran, patólogo del sanatorio Matardé. Y lo que quiero aclarar es que comparto lo que dijo Eugenia Azar, en el cual hay dificultad para realizar el estudio intraoperatorio de los ganglios sentinelas en neochuvancia. Simplemente que no siempre se entiende eso y realmente hay que entender que hay una tasa más alta que con los ganglios sentinelas, no neochuvancia, de falsos negativos, porque el estudio intraoperatorio no es imposible, pero no es tan sencillo como los ganglios que no están tratados. Simplemente eso. Sí, como complemento a su opinión, tuvimos un caso la semana pasada en el instituto, una paciente joven que había tenido una respuesta positiva de entrada, respuesta completa posterior. Sacamos cinco ganglios sentinelas con el método mixto, o sea, con el colorante y con el radioisótopo. Los cinco eran negativos en la congelación y en un ganglio aparece una micrometástasis y va a tener que ir a un vaciamiento. O sea, que en realidad los patólogos realmente nos odian cuando les mandamos a congelar o a trabajar con ganglios sentinelas posneo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora Dávalos. Un comentario. Que la doctora Fra nos hable con el mismo tono, que tendremos a hacer un ganglios sentinelas posneo. Esto es un tema ya personal, me parece. No van a tener que traer a la gente en Mater Dei acá para que discuta. Sí, doctor Elias Costa, acá. Sí, quería preguntar si ustedes habitualmente cuando marcan con clip y carbón el ganglio que fue positivo antes de hacerle la quimio neoayuvante, cuando van a la cirugía y hacen el tecnesio y el azul, y sacan ese ganglio que le puede haber hecho o no una ecografía que te marque, por ejemplo, que la cápsula estaba engrosada, posneoayuvancia. En ese caso, ¿mandan a radiografiar la pieza para ver si está el clip en ese ganglio por si no fuera el sentinela? En realidad, actualmente no utilizamos clip, utilizamos carbón. Así que se localiza bien el carbón. No mandamos placa porque no utilizamos clip de la axila, ¿no? Esa era la pregunta. Sí, sí, la axila, la axila. No, actualmente no. El clima viene uno inicial. Actualmente no utilizamos. Pero que sigue siendo lo después de la quimio. Sí. Y otro comentario que le quería hacer es que, en cuanto me dijo a la ecografía, un engrosamiento, nosotros no nos guiamos, digamos, por los estudios de imágenes para evaluar la axila final, sino el examen físico. Si es negativa, va biopsia de anglosentinela. Si es positivo, linfa de nectomía. ¿Alguna pregunta? Gracias. Una pregunta relacionada al tema de la cirugía y de la radioterapia, que no hablaste mucho de radioterapia, hablaste nada más en la discusión. Sí, sí. Yo vi ahí que, obviamente, la casuística de 2002 hasta ahora, y ahí hablabas de como mastectomía, técnicas de nipple sparing o skin sparing, cosa que no creo que sea de 2002. El enfoque actual. Obviamente, sí. Bien, entonces, la pregunta es, primero, ¿qué criterios toman para indicar una reconstrucción? Pues eso, obviamente, eso es sinónimo de reconstrucción. Una reconstrucción. Obvio. Entonces, ¿qué criterios toman? ¿Qué estudios hacen previamente? Y después, como segunda pregunta complementaria a eso, ¿cómo manejan con la radioterapia? Porque, en realidad, la radioterapia es un tema que no solamente está discutido qué hacerlo, a quién indicarlo, porque hay subgrupos que son pacientes estadios 2, que a veces tienen axila negativa de entrada y van por el tipo biológico, y otros pacientes son localmente avanzados. ¿Cómo se maneja con la radioterapia y en relación a las prótesis o a los expansores? Entonces, como estudios, ecografía, mamografía y resonancia, y con eso determinamos la técnica, la idea siempre es evaluarla junto con el cirujano plástico, que es el que va a hacer la reconstrucción. Nosotros le avisamos al cirujano plástico, las pacientes candidatas a radioterapia, y en ese caso tratan de colocarle directamente la prótesis. Los cirujanos plásticos le hacen seguimiento durante, mientras que la paciente está haciendo la radioterapia, eventualmente si llega a tener alguna complicación, quizás tenga que retirarle la prótesis, pero la verdad que no tenemos gran porcentaje de complicación con la radioterapia en las reconstrucciones. ¿En qué folio web están de radioterapia por reconstrucción? En tiempo, porque el tema del problema es la radioterapia en el tiempo, ¿no? Porque hoy en día está discutido, porque vos ahí presentaste una alianza, hay otra alianza para pacientes reconstruidas también, que está en curso, y en realidad el tema hoy es que se está discutiendo, hay un grupo europeo, el de Paul, el de Phil Portman, que están haciendo personalización de los tipos de radioterapia de acuerdo hasta donde está puesta la prótesis. Si la ponen retropectoral es una cosa, prepectoral es otra, y los esquemas de radioterapia van variando. Siempre la colocan retropectoral. Por eso, entonces el tema es eso y ver los resultados en el tiempo, porque en realidad lo que está tratando de ver es ver resultados en el tiempo de forma prospectiva, que es el alianza. Claro, ese dato puntual ahora no lo tengo, pero... Está bien, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, gracias doctora, felicitaciones por el trabajo. Bueno, para terminar con la reunión del día de hoy, el último trabajo se va a presentar, cáncer de mamas T1A y T1B, factores pronósticos de compromiso axilar del Hospital Italiano de La Plata y la Clínica Brest, doctores Obaica, Vivacua, Chiara, Mondia, Méndez, Molinero, Valenzuela, Cretón, Terrier, Barbera y Fernández. Gracias doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Noelia Obaica y vengo a presentar el trabajo titulado cáncer de mama T1A, T1B, factores pronósticos de compromiso axilar. Como introducción podemos decir de que el cáncer de mama presenta un grupo heterogéneo de tumores que muestra un comportamiento biológico muy diverso y de gran variabilidad clínica. Según los datos obtenidos del Instituto Nacional del Cáncer y Globocan, el cáncer de mama presenta una mortalidad mundial del 14%. Su incidencia en nuestro país va siendo en aumento y es de 71,2 cada 100.000 habitantes y la mortalidad es de 19,9 cada 100.000 muertes anuales lo cual equivale a 5.530 muertes por año. Con respecto al compromiso axilar, múltiples son los factores pronósticos conocidos para relacionarlo con el mismo. El objetivo de este trabajo fue analizar de forma independiente la relación entre los factores estudiados y el compromiso axilar. Con respecto al TNM, podemos decir de que la Unión Internacional contra el Cáncer creó el sistema TNM en 1959 y de este sale la estatificación de que los tumores según su tamaño se subdividen en T1A, tumores con un diámetro de 0,1 a 0,5 centímetros y tumores T1B de 0,6 a 1 centímetro. Volviendo a los objetivos, podemos decir que el objetivo primario que se planteó fue analizar en nuestro universo la relación entre el tamaño tumoral, la edad de presentación, el tipo histológico, subtipo tumoral o inmunistoquímico, la invasión vasculolinfática, grado histológico y QI67 con el compromiso axilar en tumores T1A y T1B. Como objetivo secundario fue comparar los datos propios con la literatura nacional e internacional. Como material y métodos se realizó un estudio observacional retrospectivo en 2.550 pacientes operadas con diagnóstico de cáncer de mama en el periodo comprendido entre enero del 2012 y diciembre del 2017 en la unidad de mastología de la clínica Brest, Hospital Italiano de La Plata. De estas se analizaron 331 pacientes, las cuales presentaron tumores T1A y T1B. A todas se les realizó biopsia del ganglio sentinela marcada con tecnesio 99. Consideramos ganglios metastásicos aquellos que presentaron macrometástasis, micrometástasis e incluso células tumorales aisladas. Se analizaron diferentes variables anatomopatológicas y se realizó análisis estadístico mediante test de hipótesis para evaluar si la diferencia de las proporciones en relación a la afectación ganglionar según distintas variables es estadísticamente significativo con un nivel de significancia del 5%. Definimos subtipo inmunistoquímico según los siguientes criterios. Los luminales A fueron aquellos que presentaron receptores de estrógeno positivos, receptores de progesterona mayor del 20%, ger negativo y ki menor del 14%. Dentro del grupo de los luminales B incluimos aquellos que presentaron receptores de estrógeno positivo con receptores de progesterona menores del 20%. También incluimos en este grupo aquellos que presentaron receptores de estrógeno y progesterona positivos junto con el ki también positivo, también llamados triple positivos y aquellos que presentaron receptores hormonales positivos pero con un ki mayor o igual al 15%. Como criterios de inclusión tomamos cánceres de mama con tamaños tumorales T1A y T1B, pacientes sin tratamiento previo ya sea neotrubancia o quirúrgico y pacientes a las que se les realizó biopsia de ganglio sentinela o sea pacientes que clínicamente fueron negativas de inicio. Como criterios de exclusión se tomaron historias clínicas incompletas o segundos tumores o recibidas. Las variables que se analizaron fueron tamaño tumoral, edad, tipo histológico, subtipo tumoral, invasión vasculolinfática, grado histológico y ki 67. Como resultados obtuvimos que de las 2.550 pacientes operadas en el periodo de tiempo comprendido obtuvimos que 331 presentaban tamaños tumorales T1A y T1B de las cuales 42 presentaron compromiso axilar lo cual equivale al 12,68% de nuestra muestra. Con respecto al tamaño tumoral vimos que el 12,2% de las pacientes con tumores T1A y el 12,8% de las pacientes con tumores T1B presentó compromiso axilar. Este dato no resultó significativo en la relación a las metástasis axilares. Dividimos a las pacientes en dos grupos etarios como punto de corte de edad se tomó 50 años. Se encontró que el 18% de las pacientes menores de 50 años presentó compromiso axilar a diferencia del 10,8% de las pacientes mayores. Este dato es estadísticamente representativo y pudimos observar que la edad estuvo en íntima relación con la afectación axilar. El tipo tumoral más frecuente en nuestra serie fue el ductal seguido por el lobulillar pero cuando se relacionó el tipo tumoral con el compromiso axilar vimos que el ductal fue el más frecuente en un 69% seguido por el lobulillar y el papilar en igual número y porcentaje. Con respecto a los subtipos tumorales el que más frecuentemente obtuvimos fue que los luminales A aparecieron en un 58,6% un 33,5% para los luminales B un 5,4% para el ojer y un 2,4% de triples negativos. Este gráfico muestra la mayor tendencia al compromiso axilar por los tumores con biología agresiva con biología más agresiva, perdón. En nuestra serie todos los luminales B que comprometieron la axila se incluyeron en este subtipo tumoral por el solo hecho de tener un QI mayor o igual al 15% reflejando más proliferación tumoral y junto con los tumores triple negativos y HER2 presentaron en tumores pequeños mayor compromiso axilar en comparación con los luminales A. En nuestra serie 26 pacientes presentaron invasión vasculolinfática positiva de las cuales el 65% se relacionó con el compromiso axilar mientras que solo el 3% de los tumores con invasión vasculolinfática negativa se relacionó con el mismo. El grado histológico 2 fue el más frecuente en nuestra serie siendo el grado histológico 3 el más frecuente en relación con el compromiso axilar. En relación al QI 67 el 35,6% de las pacientes analizadas presentó este marcador elevado y el compromiso axilar se vio en el 21,2% de este grupo. En contrapartida el 64,3% presentó el QI bajo y solo se vio compromiso axilar en el 7,8% de este grupo. Como discusión se planteó que son múltiples y heterogéneos los estudios que han analizado las características anatomopatológicas y el compromiso axilar en tumores T1A y T1B. Entre los trabajos que se analizaron estuvo el publicado por Alemán y Núñez de Pierro en el cual estudiaron 311 pacientes con tumores menores de un centímetro entre los años 1986 y 2001. Ellos encontraron en su serie que 55 pacientes presentaron compromiso axilar al igual que para nosotros el tamaño no fue estadísticamente significativo pero por el contrario sí lo fueron la invasión vasculolifática el grado histológico y la edad. El porcentaje de ganglios con metástasis hallados en su estudio fue del 14,1% para los T1A y 17% para los T1B. En nuestro trabajo el tamaño no tuvo un resultado estadísticamente significativo ya que el porcentaje entre los dos grupos fue similar. Encontramos que el 12,8% de los T1A y el 12,1% de los T1B presentaron compromiso axilar. Si bien el tamaño no resultó representativo nuestros datos son congruentes con los publicados en el Consenso Intersociedades publicado en el año 2016 donde se cita que el compromiso axilar en tumores menores de un centímetro es del 10 al 20%. Nosotros tuvimos un 12,68% de compromiso axilar. El tipo histológico más frecuente relacionado con el compromiso axilar de nuestra serie fue el ductal invasor en un 69% seguido en igual porcentaje por los lobulillares y papilares. Analizando los subtipos inmuno-histoquímicos encontramos que los triples negativos los luminales B y los GER2 presentaron mayor proporción en relación al compromiso axilar. Vale aclarar que de nuestros 111 tumores luminales B 61 o sea el 55% se incluyeron dentro de este subtipo por el solo hecho de presentar el QI elevado. Incluso todos los tumores luminales B con compromiso axilar pertenecían justamente a este grupo. En nuestra serie los triples negativos y los GER2 se presentaron en menor porcentaje con respecto a la media y esto se puede atribuir a que se analizaron tumores menores de un centímetro y que estos subtipos inmuno-histoquímicos suelen presentarse con tamaños tumorales más grandes los cuales no fueron incluidos dentro de este estudio. La evasión básculolinfática constituye un factor pronóstico de compromiso axilar incluso en tumores pequeños. De las 331 pacientes analizadas solo 26 presentaron esta característica de las cuales 17 se acompañaron de compromiso axilar. El QI 67 podemos decir que es un indicador de baja diferenciación tumoral rápido crecimiento y mayor ocurrencia de compromiso axilar. El 21,18% de las pacientes con este marcador elevado presentaron compromiso axilar mientras que el 7,98% de los tumores con QI bajo presentó esta afectación. Si trasladamos este número a las 42 pacientes que presentaron la axila positiva vemos que el 59,5% de ellas presentaron el QI elevado. Podemos decirlo de otro modo y decimos que de las pacientes que presentaron compromiso axilar todas salvo las luminares A presentaron el QI elevado. Según nuestros datos el QI 67 junto con la invasión báscula linfática fueron los datos con mayor significancia pronóstica de compromiso axilar. La edad resultó significativa ya que nuestras pacientes menores de 50 años fueron las que mayor compromiso axilar presentaron. El grado histológico 3 fue el que mayor compromiso axilar presentó. Como conclusiones obtuvimos que el tamaño tumoral no brindó datos significativos. Encontramos mayor compromiso axilar en pacientes menores de 50 años. Aunque el grupo de pacientes es pequeño y necesitamos un N mayor para obtener conclusiones más sólidas pudimos relacionar de forma directa que los triples negativos y los luminales B fueron los subtipos que mayor tendencia tuvieron al compromiso axilar. Si bien actualmente no se acepta la expresión del QI 67 como factor independiente a la hora de toma de decisiones en nuestra serie junto con la invasión báscula linfática fueron los datos con mayor significancia en relación al compromiso axilar. El grado histológico fue predictor de compromiso axilar y nuestros datos son coincidentes con los publicados en la mayoría de la bibliografía consultada. Muchísimas gracias. Gracias, gracias doctora. Hola. ¿Está a consideración el trabajo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctora Fran, ¿algo que decir del QI 67 ahí al fondo? ¿Que se lo están cuestionando nada o nada? Bueno, el trabajo fue muy bueno, muy completo, realmente una estadística interesante, más con tumores tan pequeños que hay que juntarlos y hay que analizarlos y bueno, creo que lo interesante acá es evaluar a futuro qué relación va a tener también algunos factores pronósticos sobre todo el tema de la asociación de QI 67 con invasión báscula linfática. No sé si tiene alguna consideración pero realmente trabajo muy bueno y bueno, la felicitamos. Bueno, muchas gracias. No, de nada, buenas noches. Bueno, cerramos la sesión, buenas noches, gracias. Gracias. Gracias.